Muy buenas comas y compas de youtube, como están, yo muy bien jeje, bienvenidos sean a esta cuarta entrega de cstf, analizando la cuarta y última temporada de transformers g1, como ya saben los que ven este tipo de vídeos, vamos a analizar los siguientes puntos que son, trama, personajes, animación, mi experiencia al ver la serie, y por último, mi veredicto final, sin nada más que decir y por petición de algunos, disfruten de este vídeo. En esta temporada, también conocida como el reinicio, se sitúa poco después de los acontecimientos de la tercera temporada, y comienza de una manera algo improvisada, pero se sabe que ahora existen dos grupos de autobots, los que están en la tierra para protegerla, y los que volvieron a kybertron para reconstruirla, en colaboración con los humanos, pensando como serían de ayuda en el campo de batalla. Sin embargo, después de un ataque sorpresivo de los decepticons, los autobots que estaban en kybertron junto a spiky y daniel, llegan a un planeta bajo el nombre de nebulos, en donde cuyos habitantes, estaban en una guerra en contra de las maquinas y de su gobierno, siendo esclavizados por Lord Zaraki el emporio. Tiempo después, tanto nebulanos como los autobots, harían las paces y a cada quien se le asignaría a un compañero, y haciendo uso de algo llamado enlace binario, hombre y maquina, ahora son uno solo, creando a los headmasters. Lo mismo le pasaría a los decepticons, solo que en vez de hacer uso de la cabeza del robot, también crearían armas, las cuales se les conocería bajo el nombre de targetmasters. En cuanto a los personajes, pues no tengo mucho que decir, y si bien, hay ciertos personajes que aparecieron en dicha temporada y que ahora son icónicos, a la mayoría de ellos no los aprovecharon como deberían, pero dejando eso a un lado, entre los más destacados están. Por los autobots, tenemos a Ardead, junto a su Headmaster Duros o Furos, a Dromedome o Tumbler y Stylor, a Igbrow y Gorto Short, a Brainstorm, Genitus o Charon y Arcana o Teslor, y a Cerebros, quien junto a Spique, pueden formar la cabeza de Fortress Maximus. Aparte de ellos, también tenemos a Point Black junto a su Targetmaster Pace Marker, a Suresot y Spoilsport, a Kersaers y Pinpointer. Y por qué no, también tenemos a Fireball, Sparks, Offshot o Firebribe, a Iguire o Iperfire y a Recoir o Flintlock, quienes vendrían siendo los Targetmasters de Hotrock, Blur y Coop respectivamente, y ya para variar, también tenemos a Arcee junto a Daniel como su Headmaster. Y por los Decepticons están, Skullcruncher o Skullsmasser, junto a su Headmaster Grax, a Mindu y Pei Borat, a Weirdwolf o Wolf, Uiremonzo o Monxo, y a los Horrorcons, quienes son, a Peface y Spasma, y a Snapdragón y Krunk. También tenemos a Zarak, quien se puede transformar para formar la cabeza de Scorponok, Mega Zarak o Black Zarak. También tenemos a, Misfire o Fleaig, junto a su Targetmaster a Imles, a Trigerapi y Bluepipe, y a Slug Slinger y Caliburst. Y de igual manera, también tenemos a Nictic y a Fracas, quienes vendrían siendo los Targetmasters para Kiklonus y Skourge. En cuanto a la animación, os que puedo decir que no se haya dicho antes, parece que ahora si se quedaron sin presupuesto XD, pero fuera de todo eso, podría decirse de que por lo menos, se esforzaron en traernos un trabajo decente, y en algunas partes así se ve, pero en otras se nota un bajón tremendo, al igual de hacer uso de una paleta de colores que no le beneficia en nada, y porque no y como ya es costumbre, contar con los errores de animación que ya conocemos, solo que aquí cada vez se hacen más frecuentes. Para solo contar con 3 capítulos, fácilmente esta temporada pudo haberse resumido en tan solo una película, aunque eso si, el resultado en cuanto a estándares de calidad seguiría siendo el mismo. Aparte, de también contar con ciertos errores de cronología y continuidad, al igual de introducir a ciertos personajes que aparecieron en esta temporada sin darnos una idea de cual es su historia o como llegaron allí. Pero fuera de eso, la idea de introducir el concepto de los Headmasters y Targetmasters se me hizo fenomenal, a pesar de que fue una idea creada a base para salvar a la franquicia. Pero no me quejo, ya que, luego dicha idea se tomaría en cuenta para futuras continuidades, y que hoy en día está dando mucho de que hablar. Pero si algo hizo bien esta serie, es el de darnos algo que solo pocas series se han atrevido a hacer, y eso es, un final. Y ya para finalizar, no todo en esta temporada es malo, y si, a pesar de ser algo cortita, por lo menos se ve algo disfrutable, y al estar separada en 3 partes, te nace la intriga de que pasara después, y de introducirnos a ciertos personajes que se volverían icónicos hasta nuestros días. Pero continuando, en cuanto a cosas buenas se refiere, tenemos la introducción del concepto de los Headmasters y Targetmasters, y de como los Autobots logran reconstruir Kybertron con la ayuda de los orgánicos, y en cuanto a cosas malas se refiere, sería sus errores de animación, cronología y continuidad. Por lo que tras esto y más, le doy un 6 de 10. Por lo anterior mencionado, y por ser un buen final para la serie Geunera. Y pues bueno gente, hasta acá el vídeo de hoy, recuerda que si te gustó, no olvides darle a like y compartirlo con todos tus amigos, tampoco olvides comentar que te pareció este vídeo y sobre todo, suscríbete a este canal, ya que de esa forma me motivas a seguir subiendo vídeos, pero bueno y sin nada más que decir, se despide su médico psicópata favorito, Pharma Psycho Medic, recuerden siempre estén atentos a las normas de seguridad y salubridad, quedarse en sus casas, lavarse las manos, y en caso de tener clases en línea, sean puntuales, ya que la educación lo es todo. Y recuerden, les deseo lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.